producto de lo difícil de este momento, la primera vez que leí la carta encontraba todas las dificultades, me ponía crítica, etc. y la verdad que escuchándola acá me gustó mucho más igual, bueno, quería hacer unos pequeños y poco importantes aportes pero bueno, para mejorar algunas cositas de redacción o puntos que no se entienden, si me tienen paciencia por ejemplo, hay cosas de detalle, se pueden tomar o no yo le dije a Perusa que después le puedo pasar el mail con mis sugerencias, bueno, por ejemplo en el punto uno, cuando dice ¿a cuánto se involucraba, si afectaba a todo el ciclo transcurrido, si un hecho brutalmente escandaloso relativizaba o anulaba creencias? está dos veces la palabra creencias y a mí me parecía un poco inconveniente porque parecemos nosotros los crédulos me gustaba, me parece más fuerte la palabra convicciones se anulaba convicciones me parece más fuerte que creencias donde quedamos en un lugar medio en el punto uno y está dos veces la palabra creencia creencia, vieron que tiene una connotación un poco complicada sí, claro, creencia claro, religiosa después al final de este punto al final de este punto dice, en suma si un hecho inmoral específico ramificado invalidaba un compromiso colectivo que protagonizó políticas de ampliación de derechos y distribución de la renta de los gobiernos Kirchner durante más de una década durante más de una década y ahí sigue la frase diciendo replanteando el papel de las ciencias y las tecnologías y ampliando las redes creativas de las nuevas universidades públicas me parece que esto pertenece completamente a otra serie que estamos hablando de cosas significativas que hizo el gobierno anterior como ampliación de derechos y distribución de la renta son cosas gruesas son vigas y después entra en una cosa de otra serie que me parece que le quita fuerza me parece que eso debería estar al menos en otro lado esto de replanteando el papel de las ciencias y las tecnologías ampliando las redes creativas de las nuevas universidades públicas me parece demasiado específico para algo más genérico que se plantea como la distribución de la renta y la ampliación de derechos es más yo pondría más fuerza en esa frase diciendo colectivo que protagonizó políticas de significativa ampliación de derechos o sea no solo de ampliación de derechos de significativa ampliación de derechos y le da más fuerza bueno después bueno en el punto dos de nuevo está colectivo social con creencias se podría volver a decir colectivo social con convicciones afirmadas en realizaciones palpables después después del punto tres yo también ahí me enredé mucho con los párrafos este a ver ah perdón en el punto dos yo me permití agregar algo que se puede tomar o no ¿no? cuando dice porque ni todo es así ni todos actuaron así y porque lo que predominaron fueron hechos de reparación social esa era la viga central de la época transcurrida y yo agrego y no casualmente aunque está después este concepto pero me parece bien ponerlo de nuevo acá esa era la viga central de la época transcurrida y yo agrego y no casualmente este aspecto reparatorio del tejido social es lo que el gobierno actual se dedica a arrasar con tanta ferocidad pero me parece piola también volver a ponerlo ahí bueno y después en el punto tres hay en la primer parte una pequeña porque la palabra estopiada me resulta dudosa yo pensé que el párrafo podía ir bien si se reemplazaba la entera yo puse la entera movilización social de más de una década de militancia genuina en vez de legítima para después poner no puede ser deslegitimada por aparatosos procedimientos investigaciones etc en vez de expropiada deslegitimada y en vez de legítima genuina para no repetir y después en ese mismo párrafo tres cuando dice investigaciones cuyos resultados que se van certificando como ciertos esto también me confunde debemos condenar por su afectación de valores políticos comunes no lo entiendo perdónenme pero no lo entiendo pero demasiadas veces parece revivir una marcha de la parte persecutoria esto tampoco de la sociedad establecida como si protagonizaran todavía ella una campaña del desierto mediática para neutralizar esto sí apartar las viejas estirpes del territorio supongo que se refiere a la militancia no lo termino de entender después dice e incluso a los que por su osadía se animaron a decir algo nuevo sobre los aparatos de verdad preexistentes tanto económicos como jurídicos y comunicacionales en su rutina burocrática y su lógica aquietadora de las masas no sé no me convence ese párrafo pero ¿eh? sí me parece de poca fuerza decir en su rutina burocrática y su lógica aquietadora de las masas no sé bueno no me parece logrado el párrafo que logró esperanza después cuando dice en el mismo punto 3 y sabe también colocarlos en un flujo complejo y aráctido de una sociedad nacional yo sé que les gusta la palabra aráctido pero me parece que es muy invitativa además no viene al cuento me parece que es darse un gusto que no va ya fuimos bastante burlados no sé a mí yo la sacaría diría flujo complejo de una sociedad nacional etcétera cuando hablan de milagros salas ya es el punto siguiente ¿no? en el punto 4 cuando hablan de milagros salas dice un poder antisocial y adverso a los proyectos de una democracia étnicamente igualitaria a mí me parece que tomar el tema de milagros salas solo como como una cuestión no sé ética no requita otras cosas que tienen que ver con milagros salas que es un proyecto de mayor equidad aunque requita equidad proyectos de mayor equidad así como de una democracia étnicamente igualitaria pero hay que poner algo más ahí que no sea un poco étnico porque entonces nosotros estamos haciendo una discriminación la verdad bueno en el punto 5 yo agregué algo que se puede tomar o no cuando dice el argumento básico que se expresaba en estos días es que en el anterior gobierno bajo una portada socialmente distributiva se verificaba un fraude organizada eso es una de las creencias pero también hay que poner otra creencia que no es que la redacte bien pero la idea es esta adjudicando no está bien redactado pero la idea adjudicando al mismo tiempo una devastación económica o sea en todo este fraude no dicen solo que hay fraude y que afanaron sino que por eso por todo ese afano nos quedamos pobres y por eso hay que hacer todo lo que hay que hacer por eso hay que disminuir se entiende o sea como que vaciaron el país y ahora estamos sufriendo las consecuencias y por el robo no solo por un mal manejo económico esta creencia flota la gente dice ahora hay que pagar la fiesta dice la gente o sea esto también esta creencia hay que atacarla me parece hay que deconstruirla que es lo de la pesada herencia pero ligada con la corrupción bueno perdón ya lo que voy a decir bueno cuando dice ¿puedes seguir? no me pasa en el punto es demasiado en el punto sería mucho más en el punto 5 hay una parte ¿cómo que dice? está hablando esa donde dice fondos secretos en el exterior marchas y contramarchas poniendo a toda una sociedad como campo de pruebas aumento de tarifas decididos por un insaciable leviatal y ahí yo agrego avismando dramáticamente una parte importantísima de la sociedad que se ve despojada súbitamente de tantos derechos adquiridos en estos años asistimos asimismo con consternación al desprecio y acá sigue lo que sigue la carta ¿sí? bueno lo voy a mandar por mail pero bueno quería que lo escuchen para ver bueno muy buena 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 ¿puedo? sí cuando cuando hablan de la agencia de bienes dice este inminente remate ¿qué pasa ahí? este inminente este inminente remate de zonas edificios y terrenos destinados a la convivencia ciudadana a favor de una metrópolis expropiada de existencias colectivas y acá dice tiene el mismo efecto que el uso de sustancias contaminantes me parece que le falta un fuente como que un puente perdón como que salta de golpe a otra cosa entonces yo se me ocurrió poner un puente que diga expropiada de existencias colectivas y es tan condenable como el desprecio y pisoteo del derecho ciudadano de lo público como el uso y acá sigue la carta como el uso de sustancias contaminantes en la minería y el glifofato en la agricultura y ahí pondría punto y aparte porque viene otra cosa hasta punto seguido pero en punto y aparte por otro lado los senadores bueno esto que dijeron yo lo podría poner acá pero en un punto y aparte creo que no tengo mucho más el punto 7 y el 8 me parecen brillantes muy buenos coincido con la compañera la idea de ver si se puede poner el punto 8 al principio y déjame llegar hasta abajo a ver si hay alguna otra cosa más bueno lo del libro sí hay hay distintos sinónimos burlas maliciosas escarnio como dijeron acá este vamos a poner burla o escarnio está bien bueno gracias compañeros por la atención muy agradecida